Hola amigos, para nosotros los boricuas, esta máquina Esta máquina que ven aquí, que ustedes le llaman vitrola o tocadisco Nosotros le llamamos vellonera ¿Por qué? Porque para que funcione hay que echarle un vellón Un vellón nosotros le decimos una moneda de 5 centavos Y cuando yo era así, bueno, más o menos como así Chiquitito Siempre soñé que al echar el vellón, mi voz saldría de esta vellonera Pero como solo era un sueño, me conformaba con escuchar La música sabrosa de la reina de la salsa ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Se acuerdan? Pero ya hoy Ya hoy no necesito esta vellonera No me hace falta Porque ella también esta noche rinde homenaje A Lola Flores Para mí es un placer y un honor Presentarles A Lola Flores Lola Flores Bola Flores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ven a ver lo mejor Si las calles son Cárgale y ya lo que Amándele Pratico al amor Despiende al humano Porque ese hermano se vive mejor Amándele Pratico al amor Despiende al humano Porque ese hermano se vive mejor Y no siga con Corondón 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 Deojururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? ¿Por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? ¿Por qué Muchilanga le echó bundanga? ¿Por qué bundanga le hincha los pies? Abandele, practica el amor, defiende al humano porque en su hermano se vive mejor. Abandele, practica el amor, defiende al humano porque en su hermano se vive mejor. ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? ¿Por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? ¿Por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? ¿Por qué Muchilanga le echó bundanga? ¿Por qué Busilanga le echó bundanga? entranceé a los pies. Abandele, practica el amor, defiende al humano porque en su hermano se vive mejor. Abandele, practica el amor, defiende al humano porque en su hermano se vive mejor. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Déjame hablar a mí primero! ¡Gracias! ¡Gracias, Sayán! Para mí es un placer muy grande, de verdad, porque en esta carrera han pasado muchas cosas en mi vida, ha sido corta para la que tienen ustedes, señoras, y de verdad me complace estar con ustedes. Es un honor y un orgullo muy grande. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Lord. ¡Para mí la verdad! Muchas gracias, mi vida, para nosotros también. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Yo quiero decir algo, pero muy corto. Esta noche, para mí, en mi carrera, es un momento muy lindo. El momento en que estamos haciéndole un tributo a la señora Lola Flores. Esta señora, gran artista, gran amiga, y les quiero decir esto, gran amiga, porque en los años 50, 60, cuando llegábamos los artistas a España, y sobre todo artistas cubanos, era esta señora, la que nos abría los brazos. Sí, señoras, gracias. Y les voy a decir algo, les voy a decir algo. Yo estaba trabajando en un nightclub que se llamaba Nueva Romana, ella tenía un restaurante que se llamaba Caripén, que por cierto se comía más bueno. Lola todas las noches llamaba, Luis Tor, no hagas el show, no empieces el show, porque voy con una mesa de 10, de 12, hasta que un día le dije, pero Lola, ¿cómo tú dejas tu negocio y vienes donde estoy yo? Haces esto, me dice Celia, los españoles tienen que saber quién es Celia Cruz, los españoles tienen que conocer el valor que tienen los artistas cubanos. Y ella realmente fue quien nos dio la mano, es así. Entonces, con ese aplauso yo quiero decirle muchas gracias, Faraona. Gracias Lola. Que Dios te bendiga. Gracias. Damos a Dios porque naciste, porque existes. Yo, esa tierra, yo fui un ídolo en esa tierra. Trabajé en Montmartre, trabajé en América, en el Teatro América, trabajé en el Paide. Y fui un ídolo en La Habana. Por eso no he vuelto más. ¡Aguien! ¡Aguien! Y he conocido a la más grande, a la más grande de Cuba, a Celia. Pero, el arte y la voz de esta mujer, inconfundible. Conocí a Benny More. Y conocí en un homenaje que le dieron, ya casi retirada, a Rita Montaner. Pero, a ella que está aquí esta noche conmigo, no puedo dejar de pedir mi alma, mi corazón y mi vida, por un monstruo también que se llama Olga Guillao. ¡Eso! ¡Ole está! ¡Olga! ¡Gracias! 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 voy a decir Celia. Lo que tú quieras, tú tienes mucho para decir. Bueno, que yo estoy muy contenta de estar todos aquí dándole este abrazo, este amor a Lola Flores, nuestra artista de España, de América y de todos nosotros, porque ella es una escuela para todos nosotros.